El internado Laguna Negra ¿Tú crees que tendrán al padre de Marcos allá abajo? Para tu chivato ¿Tú crees que estemos? Si uno de nosotros está colaborando con esos asesinos No hay nada más en ninguna farmacia Soy yo la mitad de eso Tenemos que salir de aquí Sea quien sea, le voy a pedir Mira Esto no es la medicina Soy Uro, el nuevo profesor de gimnasia Ah, encantada Soy Rebeca, la nueva profesora de historia Que no tenemos tus papeles Vamos a estar todos hasta el fin No hay nada más en ninguna farmacia Y no les vuelvas a ver nunca más No hay nada más en ninguna farmacia Y no les vuelvas a ver nunca más en ninguna farmacia